¡Galletas de avena! Butter, brown sugar, white sugar, egg, vanilla extract, flour, baking soda, ground cinnamon, salt, oat, raisins, peeled walnuts. Tenemos un paso previo. Tenemos que precalentar el horno. Pues cogemos nuestro bol con harina y cogemos el bicarbonato. ¡That's right! Ahora cogemos la sal y le echamos dos pizcas de sal. Two pinches of salt. Ahora cogemos our cinnamon, nuestra canela, y lo metemos también todo dentro. Ahora cogemos nuestra espátula, our spatula, y lo removemos. Cogemos el otro bol. ¿Todos tenemos nuestro bol? Sí. Ok, pues cogemos la mantequilla, the butter, y cogemos nuestra espátula, our spatula, y metemos la mantequilla dentro del bol. Like this. Ahora toca meter el azúcar. Ahora vamos a coger el white sugar. Y todo para dentro. That's it. Aplastamos la mantequilla. El siguiente ingrediente que vamos a añadir es egg. Y aprovechamos y añadimos la vainilla. Cogemos nuestro colador, cogemos el bol de harina, y vamos tamizando la harina dentro de los ingredientes húmedos, dentro de la mantequilla y el azúcar. Pues cogemos la avena, y vamos a meter todo dentro. Remover todo con las manos. Y ya que estamos amasando, tenemos dos cositas más que a echar a nuestra mezcla. Por una parte tenemos las pasas. Entonces yo voy a echarlas todas porque a mí me gustan mucho y son buenísimas para la memoria. Y nos falta una cosa más. ¿Qué nos falta? ¿Quién me lo sabe decir? Las nueces. Las nueces. Las nueces, the walnuts, que también están buenísimas y súper sanas y nos dan muchísima energía. Y como a mí me viene bien la energía, yo las echo todas. ¿Qué tal esa masa? Bien. ¿Bien? Sí. Muy bien, pues daos la vuelta y coged una bandeja de horno y un trocito de papel de horno. Ahora cogemos nuestro trocito de baking paper, de papel de horno, y lo metemos dentro. Just like this. Tenemos aquí nuestra cuchara de helado. Apretáis bien contra el borde del bol. Y ahora soltamos en nuestra bandeja. Muy bien. Ok. Venga, vamos por la segunda. Vamos por la tercera. Pues vamos a por la galleta número cuatro. We're going to put them in the magic oven. It's time to eat. That's right, it's time to eat.